¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Hace algunos días se desarrolló en la ciudad de Iquitos el gore ejecutivo, que es esta reunión donde el presidente de la República, los ministros de Estado, tienen una, digamos, reunión ejecutiva para discutir los temas pendientes a nivel de las regiones, en donde el gobierno nacional y los diferentes ministerios tienen temas y decisiones que tienen que adoptar o que tienen que rendir cuentas de cómo están marchando. Y cuando un medio radial nacional entrevistó al gobernador regional de Ayacucho, que además es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, una de las cosas que me llamó la atención de su respuesta en esta entrevista fue que el gobernador de Ayacucho me manifestó que, entre otros temas, había obras pendientes en Ayacucho. Y una de esas obras era la carretera Quinoa-San Francisco, dijo el gobernador, paralizada hace más de 10 años. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque en el año 2010 yo era ministro de Transportes y Comunicaciones e iniciamos esa carretera en su primer tramo. Y, por supuesto, tiene varios tramos más. Esa carretera debió continuarse durante el gobierno del presidente Humala, el presidente PPK, el presidente Vizcarra, Zagaste, etc. Y resulta que, dicho por el propio gobernador regional de Ayacucho, esa carretera está paralizada hace 10 años. Esto es lo que no debe ocurrir en el Perú. Es un ejemplo de los muchos temas que tenemos que se empieza, pero como le empieza un gobierno, el siguiente no le da importancia porque lo hizo el anterior gobierno o simplemente porque tiene otras prioridades. Empezar a trabajar con políticas de Estado, no ser mezquinos con la población y tener la grandeza de decir que si algo el gobierno anterior, sea nacional, regional o municipal, hizo bien, pues se va a continuar. ¿Por qué no se dice eso? ¿Qué pierde el que lo dice? ¿Qué pierde? Al contrario, gana mucho. Gana en altura, gana en grandeza, gana en trascendencia. En política lo estamos viendo muy poco en los últimos tiempos. Entonces, me llamó la atención porque además, mis amigos amigos, la carretera aquí en San Francisco es una obra que no solamente es importante como vía para el tránsito de los ayacuchanos y su conexión con las otras regiones, sino que es fundamentalmente un poderoso instrumento democrático, mire lo que digo, para combatir el narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales en el BRAE el narcoterrorismo tiene, digamos, el campo que tiene y nuestras fuerzas armadas y policiales hace un esfuerzo muy importante, muy destacado, que siempre hay que respetar y recordar para combatirlos. Pero entre otros elementos a favor de esa acción delictiva que los terroristas remanentes del sendero luminoso tienen y los narcotraficantes también, para cometer sus delitos, es la no existencia de esta carretera que va por el corazón mismo del BRAE, en el corazón mismo de la zona donde están los narcoterroristas haciendo sus delitos, sus pectorías. Y entonces, cuando escuché al gobernador regional que, entre otras cosas, iba a pedir al gobierno del presidente Castillo que se reanude esta obra, dije, qué buena oportunidad del presidente Castillo y del gobierno del presidente Castillo de demostrar que está en contra del terrorismo y el sendero luminoso. ¿Saben quiénes son los primeros que están en contra de la carretera Quinoa-San Francisco? Los senderistas y los narcotraficantes, es decir, los delincuentes. Y cuando yo recuerdo, se empezó esa obra cuando era ministro de Transportes, una de las primeras acciones que justamente los narcoterroristas hicieron fue volar con dinamita los equipos de la compañía que estaba haciendo el post-trabajo previo de construcción inicial. Y, lógicamente, inmediatamente el gobierno dispuso darle soporte de seguridad como es una zona especial, con el ejército peruano y también con la Comisión Nacional, y se pudo avanzar en el primer tramo de la Quinoa-San Francisco. Tiene el presidente Castillo una excelente oportunidad de dejar de generar dudas, incertidumbres, dadas las compañías que tiene, me refiero a muchas personas que lo acompañan en su gobierno, que no son, digamos, o han sido senderistas, por lo menos son muy simpatizantes de esa actividad terrorista y delictiva. ¿No? Ahora ya no tiene las posibilidades de acción armada donde fracasaron, sino que intenta, por la vía política y usando y abusando de la democracia, ahora volver a sus objetivos, pero esta vez generándola desde el aparato público. Entonces, presidente Castillo, tiene una excelente oportunidad para demostrar con hechos que usted no va con el terrorismo y que no va con sendero luminoso. Impulse la carretera Quinoa-San Francisco en los tramos que faltan. Le dará un duro golpe al terrorismo, al narcotráfico y a sendero luminoso. Tiene usted una oportunidad. El gobierno regional de Ayacucho se lo va a pedir. Estaremos atentos a lo que se decide. Muchas gracias. 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 Gracias.